Muy bien, bienvenidos, vamos a una nueva clase, una dinámica de Chicún, hoy trabajando con estilamientos, con movimientos, un poquito general, para desbloquear nuestro sistema energético, para desbloquear los meridianos, para que haya un flujo correcto, pues sobre todo, vamos a permitir que se liberen las tensiones, si tenemos tensiones en los hombros, en la espalda, en la zona lumbar, estirando las piernas para meridianos de gran tamaño, como el de estómago, como el de vesícula, etc. Así que tenemos esa conciencia de desbloquear, de liberar, de quitar tensiones, que al final es lo que más bloqueos nos produce a nivel energético. Alantamos, respiramos bien, hacemos nuestro saludo, vamos a dar gracias, a conectar con nuestra respiración, abrimos un poquito las piernas, inhalo, subo y exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, bajo, espalda bien recta alineada, exhalo, libero siempre las articulaciones, las articulaciones es un punto donde las fascias no tienen continuidad o tienen menor continuidad que a nivel de músculos, de tendones, por lo que hacemos hincapié en que se desbloquee también en esa zona, inhalo, exhalo, inhalo, subo, brazos, exhalo, relajo, siempre con esa sensación de relax, no solo las tensiones bloquean nuestro sistema energético, también el mal funcionamiento de los órganos, exhalo, las emociones, un gran número de causas pueden bloquear, no pueden incidir en el flujo de nuestra energía, tanto a nivel positivo, por decirlo benéfico, como de restricción, así que permitimos ese flujo correcto, inhalo, exhalo, voy a poner las manos en el pecho, voy a inhalar y estiro, tenso ligeramente, genero tensión consciente, activando también las piernas y exhalando, libero, cambio hacia el otro lado, estiro bien, incluso las piernas, genero esa tensión consciente, porque tensión consciente, nos permite ahondar en la relajación, en liberar, en despensar, inhalo, y voy a exhalar, juntando de nuevo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, venga, usamos un poquito de esos movimientos básicos, muy, muy básicos, los de Fa, Lunda, Fa, a largo, estiro, proyecto los brazos, los estiro bien, activo todo el cuerpo, desde los pies, a las manos, y, relajo, disperso, libero, inhalo, activo, exhalo, relajo, inhalo, activo, exhalo, exhalo, relajo, inhalo, activo, exhalo, y relajo, voy a girar las palmas de las manos, una se mira hacia arriba, la otra hacia abajo, y estiro un brazo, el otro queda a la altura del pecho, activo de nuevo todo el cuerpo, relajo, desbloqueo las articulaciones, exhalo, 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 seguimos usando ese principio de tensión, relajación, la tensión, siempre que sea generada y consciente, luego permite, como hemos comentado, la liberación, la relajación, el problema es cuando vivimos con tensión, sin darnos cuenta y tensión acumulada, todo el día con la parte del cuerpo tensionado, por ejemplo, los hombros, por ejemplo, la espada, el cuello, etcétera, al final se convierte en contracturas, en dolencias, en lesiones, estiro, relajo, desbloqueo, estiro, relajo, voy a llevar las manos hacia atrás, abro bien el pecho, activo, suelto, al centro, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, desde esa posición manos hacia abajo ahora y hacia delante, suelto, respiro, activo el cuerpo todo el rato con esa sensación hasta que cambiemos a otras dinámicas, con esa manera de trabajar, tenso, suelto, vamos a ir a los lados, relajo, estiro, relajo, estiro, relajo, estiro, relajo, voy a empujar ahora hacia delante, estiro, relajo, activo, siento como trabaja cada músculo, cada tendón, cada articulación del cuerpo, relajo, estiro, relajo, estiro, relajo, estiro, relajo, relajo, voy a abrir ahora las dos manos, los dos brazos, alargo, suelto, alargo, suelto, alargo, suelto y una vez más alargo, y suelto, relajo, suelto, relajo, soltamos un poquito, voy a activar un poco los hombros y relajo, y relajo, y nada, activo los hombros, relajo, activo los hombros, y relajo, voy a poner el mentón en el pecho, estiro, las cervicales, mantengo, después de ese trabajo, vamos a seguir, 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 vamos a sentir, si tenemos tensión, tensión en el cuello, dolores de cabeza, tensión o contracturas en la zona escapular o en los hombros, vamos a empezar a incidir ya sobre ellos, relajo, suelto, hago pasadas en la barbanta, dejando caer la cabeza por su propio peso o con su propio peso, hacia atrás, respiro, respiro, siempre nos acompaña una respiración consciente, una respiración profunda, abdominal, llenando, hinchando, ligeramente la tomen y contrayéndolo, nos olvidamos de la respiración simple torácica, lengua, lengua, tocando la parada, alargo, estiro, hacia un lado, respiro, suelto y cambio hacia el otro lado, respiro, suelto, suelto, despacito, voy a hacer un círculo, alargo, recojo, libero, círculo, hacia el otro lado, suelto, recojo, libero, estiro, recojo, suelto, estiro, recojo, suelto, estiro, recojo, profundizo, profundizo un poquito más en ese movimiento, pero más dinámico, hacia el otro lado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, suelto, movilizo un poquito, este movimiento, lo hacemos como si fuera un látigo, donde soltamos, relajamos, todas las tensiones, dejamos que se vayan con el movimiento, muy bien, desde esa posición, pies, el ancho de los hombros aproximadamente, subo y exhalando, bajo, inhalo, alargo, exhalo, suelto, vuelvo, voy a subir, acariciando la parte delantera de las piernas, estiro, inhalo, exhalo, exhalo, vuelvo, flexionando, relajando, subo ahora por la parte de atrás, relajo, inhalo, exhalo, bajo, exhalo, 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 relajo, y ahora por el exterior de la pierna, ahí voy a repetir toda la dinámica, ahí voy a repetir toda la dinámica, inhalo, exhalo, 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 relajo, exhalo, exhalo, relajo, parte delantera de la pierna, subo, inhalo y exhalando, bajo, inhalo, alargo, exhalo, relajo, parte trasera, exhalo, inhalo, subo, exhalo, 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 exhalo y también la activación de los costados uno, recojo dos uno dos uno dos uno dos uno y dos vuelvo a poner la mano atrás ahora hago un círculo giro palma de la mano hacia arriba expiro el brazo lo torsiono ligeramente miro hacia esa palma y vuelvo al centro relajando cambio hacia el otro lado inhalo subo torsiono palma hacia arriba el brazo se torsiona para activar esos meridianos recojo vuelvo estiro recojo vuelvo cambio alargo estiro palma hacia arriba vuelvo poquito a poco desde ahí abro un pie voy a abrir atrás a proyectar un poquito hacia adelante estirando abro estiro abro estiro abro estiro abro estiro abro abro estiro abro abro ahora hago un movimiento muy similar con las piernas pero recojo delante abro atrás recojo cruzo manos y abro vuelve al centro cambio hacia el otro lado, atrás, abro pecho, exhalando, estiro, abro, estiro, abro, alargo, sin forzar, no hace falta, todo lo contrario, estamos liberando, estiro, abro, estiro, abro, estiro, abro, estiro, cabe el movimiento de los brazos, adelante, abro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, traigo, suelto, traigo, suelto y traigo. Vuelvo al centro, movimiento hacia un lado, hacia el otro, flexiono, como si tuviera una bola en las manos que llevo hacia un lado, hacia el otro y bajo, recojo, uno, dos, flexiono, al centro, 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 inhalo, expiro, abro brazos, una pierna atrás, desde esa posición voy a bajar como si tuviera unas alas, abro, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, abro y exhalando, bajo, voy a llevar la mano contraria al exterior y subo el brazo, estirando bien y torsionando el cuerpo, vuelvo, abro y desde ahí voy a flexionar, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y subo, bajo, elevo para cambiar hacia el otro lado, abro bien los brazos, flexiono hacia adelante, espalda estirada y piernas estiradas, bajo, inhalo, bajo, inhalo, bajo, inhalo, bajo, inhalo, bajo, inhalo, y bajo, mano contraria, estiro, el otro brazo hacia el cielo, torsión y mantengo, libero, subo, y doblando rodillas, inhalo, exhalando, bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perfecto, vuelvo al centro, relajo, junto los pies, puños a los lados, voy a hacer un círculo, voy a hacer un círculo, inhalo y voy a acariciar todo el costado, flexiono, acaricio los pies, subo para el costado contrario, inhalo, bajo, recojo y subo, inhalo, bajo, cepillo, los zapatos y subo, inhalo, bajo, acariciando, cepillo, zapato, subo, de nuevo acariciando, inhalo, bajo, cepillo, subo, subo, y inhalo, bajo, cepillo, y subo, abro bien el pecho, estiro un brazo hacia atrás, el otro hacia adelante, bajo, abro, abro, bajo, abro, bajo, abro, bajo, abro, bajo, abro, abro, bajo, abro, 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 ab exhalo, según tengo los pies en esa posición, sigo sin moverme, voy a cruzar los dedos gordos entre sí, voy a abrir las palmas de las manos bien activas, abro el pecho, inhalo y exhalando, caigo, alargo la espalda y voy a mantener, proyectando ligeramente los brazos, sin forzar, en exceso, activo un poquito el abdomen para que la flexión sea lo más completa posible, estiro, inhalando, subo, deshago, para cruzar ahora los dedos en sentido contrario, los dedos gordos, desde esa posición, abro el pecho de nuevo, inhalo y exhalando, flexión. Inhalo, subo, exhalo, relajo, elevo la rodilla derecha, mantengo, respiro. Y desde ahí voy a coger el dedo gordo y voy a intentar estirar hacia adelante, que me quedo doblado por la pierna, no pasa nada, mantenemos, que puedo estirar un poquito, perfecto. Buscamos puntos fijos con la mirada para no perder el equilibrio. Inhalo y exhalando, suelto, elevo la pierna izquierda, busco equilibrio. dedo gordo, alargo, inhalo y exhalando, trato de estirar, que puedo, perfecto, que no, doblo la rodilla y mantengo, trabaja la pelvis. Soltamos despacito y según estamos aprovechamos, cogemos el pie derecho. Voy a ir pegando el talón hacia el glúteo y llevando la rodilla ligeramente hacia atrás. Tenemos que notar todo el cuádriceps que se estira. Recordamos que tenemos, no vamos a hacer hoy hincapié por donde van los meridianos, pero seis meridianos mayores que van por las piernas y el torso. Pegando incluso a la cara algunos, otros seis meridianos que van por los brazos. Siempre que estemos estirando, trabajando esas zonas, estamos regulando, equilibrando el flujo y beneficiando los órganos asociados, las emociones, las emociones, el flujo energético o la manifestación, mejor dicho, energética. Estamos trabajando sabores, colores, vibraciones. Ahí montamos un sinfín de trabajos asociados a esos meridianos. Respiro. Suelto, relajo y también cierro otra pierna. Alargo bien, estiro bien el cuádriceps, también el iliosoas. Si estamos mucho tiempo sentados, si tenemos contracturas en la espalda, si hacemos un trabajo de mucha fuerza, el iliosoas casi siempre. Luego hay que estirarlo, hay que trabajarlo bien. También si estamos mucho tiempo de pie y no nos sentimos o no nos colocamos correctamente en la postura. Soltamos, abrimos un poquito las piernas, más o menos haciendo un triángulo equilátero con el cuerpo, con las piernas. Voy a alargar la espalda a primera media altura y respiro. Hago una anteversión de pelvis, estiro bien. Toda la zona de estiotibiales, gemelo, activo ligeramente, cuádeces y tibiales, alargo, anclando las escápulas siempre. La columna vertebral, buscamos su alineación, su elongación. Es un flujo de la órbita microcósmica o un trabajo que vamos a influir en la órbita microcósmica muy beneficioso. Desbloqueando esos puntos energéticos importantes. Respiro. Voy a ir hacia el tobillo contrario, abro pecho. Torsiono bien, activando el abdomen y suelto para el otro lado. La espalda alineada hacia delante, intento no torcerme en exceso. Aguantamos. Inhalo, exhalando, libero, doblo las rodillas, pongo las manos fuertes, abro el pecho y mantengo. Subiendo. Voy subiendo. Y voy a juntar los pies para ponerme de rodillas. Alargo de la espalda. Inhalo, arqueo, abriendo bien el pecho. Exhalo. Curvo a una retroversión de pelvis intensa. Y saco la columna. Inhalo, ahora es una anteversión. Exhalo, exhalo, curvo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy a poner el peso hacia los pies, llevo los glúteos, hacia los talones, desde ahí voy a caer hacia atrás, cada uno donde llegue, que puedo llegar al suelo, perfecto, en el suelo, que puedo poner los codos, pongo los codos, que me tengo que quedar más arriba, más arriba, pero sobre todo notar toda esta zona que se estira, que se alarga, mantenemos, incluso si veo que no puedo bajar mucho, pero no siento el estiramiento, puedo elevar la pelvis ligeramente, abrir un poco el pecho y mantener. Olhala. Unos Cisco. Un muchísimo. Unvity. Un будет. Inhalo, exhalando, relajo, si he llegado hasta el suelo, relajo ya completamente y voy a ir elevando despacito para elevar ligeramente la pelvis, activo los glullos, retroversión, abro ligeramente el pecho igual tengo. Suelto poquito a poco, voy a cruzar las piernas, nos vamos a sentar, he hecho flexión hacia atrás, ahora flexión hacia delante, activo ligeramente las piernas, si nada no subo, voy a girar las palmas y a proyectarme hacia delante, espalda recta y mantengo. Anclo bien las escapulas, muy importante no trabajar con tensión, justamente estamos intentando liberar la tensión, así que lo que hacemos es ir menos, flexionar menos y liberar la zona, esto no tiene sentido para el trabajo de hoy, esto, anclaje escapular, estirar el cuello, meter ligeramente el mentón como si estiráramos de la colonilla, es lo que buscamos, corrección, liberación, quitar esas tensiones, quitar esa tensión que normalmente vivimos con ella y que nos bloquea, ahora voy a coger de los bordos o plantas de los pies y profundizo suavemente, podríamos llegar bastante más, pero buscamos la corrección y podríamos estirar mucho más, pero hoy vamos a ir buscando ese estiramiento, esa elongación, esa liberación. Inhalo, subo, exhalo, relazo, voy a doblar, me da igual la pierna por la que empecéis, pierna, dobro y meto la planta del pie hacia el interior del muslo, inhalo y exhalando, estiro. Hay una apertura ahora, pero también un estiramiento, activo toda esta parte de arriba de la pierna o delantera de la pierna, el hongo toda la parte de atrás, proyecto bien la pelvis, el coxis hacia atrás y hacia arriba y mantengo. La misma intención que antes de soltar, de liberar, de crear espacio, sobre todo en esa zona del cuello de hombros donde vivimos bastante rígidos, volvemos a cambiar hacia el otro lado, estiro, abro bien la pierna, coloco bien la pelvis, inhalo y exhalando, voy a estirar. Mantenemos. Mantenemos. Siempre respirando profundo. De hecho, la flexibilidad, súper importante trabajarla con un flujo profundo de respiración, de intercambio energético, de regeneración muscular, de trabajo tendinoso correcto, de usar el sistema nervioso de manera adecuada para evitar restricciones. Ingrinando, subo, exhalando, relajo, pongo las plantas de los pies juntas entre sí, las separo primero de la pelvis y desde ahí engancho las manos, sobre todo los dedos meñiques, entre sí, los entrelazo y activo entre ellos, o entre sí, abro las rodillas y me voy a ir proyectando poquito a poco, con la espalda recta, estirada, de nuevo los hombros hacia atrás y hacia abajo, anclamos bien las escápulas y voy profundizando poquito a poco. No tenemos que llegar mucho. Con llegar o flexionar ligeramente es suficiente. Que alguien puede llegar más, pues podemos profundizar ligeramente, siempre que no generemos tensión, siempre que generemos un estiramiento liberado, un estiramiento donde el beneficio sea ese, esa elasticidad, no esa contracción que a veces generamos sin darnos cuenta. Inhalo, alargando, exhalo, suelto. Traigo ahora las plantas de los pies según están, con los talones hacia la pelvis, los acerco un poco más y voy a influir, ahora más en la apertura de las rodillas, antes flexionábamos más hacia adelante, ahora abro, bien, uso los codos, fijaos, pongo las manos un poquito en las tibias, suben los tobillos y uso los codos para abrir la cadera. Respiro, respiro, tengo que rotar ahora toda zona de aductores, también un poquito en la zona isquiotibial, pero ahora profundizamos en esa apertura. Respiro. La espalda recta, incluso si estoy un poco cómodo me proyecto muy poquito hacia adelante. Respiro. 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 Inhalo y exhalando suelto, despacito, voy a cruzar las piernas entre sí y voy a enganchar las rodillas con la palma de la mano, voy a cruzar los brazos, voy a inhalar y exhalando, voy a flexionar y me ayudo un poquito con las manos para profundizar en la flexión. Gracias por ver el video. Inhalo, subo, exhalo, relajo, abro piernas, respiro, voy a activar toda esta zona de la pierna, cuadrices y tibiales, van un poquito los glúteos, alargo, activo los pies en flex y voy primero a estirar de costado, busco con un brazo, el pie que no llego me quedo donde llegue y a largo estiro todo el costado, que puedo profundizar un poquito más profundito, pero súper importante ese estiramiento que generamos lateral, esa flexión lateral. Enhalo, subo, 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 subo. Inhalo, subo, 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 subo y exhalo. voy a caer hacia el otro lado y mismo ejercicio justo hacia el lado contrario y mantengo. Y nada, subo, ahora me proyecto un poquito hacia delante, pongo los codos, respiro, manteniendo, alargo la espalda, que me quedo aquí, pues aquí pongo las manos, ronto un poquito los brazos para sobre todo esa intención de los hombros hacia atrás y hacia abajo. Vamos manteniendo sin forzarnos, vamos más allá, no hace falta, podríamos ir un poquito más, no nos quedamos con la corrección, con el cuidado que nos hacemos. Simplemente notamos el estilamiento ahora, isquiotibial, notamos la flexión de la pelvis, notamos el trabajo que estamos haciendo en la parte posterior de las piernas, también en la espalda, por donde, como he dicho, muchos meridianos tienen un flujo, tienen un camino, donde tenemos que incidir, inhalo, subo, exhalo, relajo. Juntando, juntamos las piernas, nos vamos a tumbar, boca arriba, elevo las piernas hacia el cielo, respiro, activo las piernas entre sí, y voy a subir la espalda y a estirar las piernas hacia atrás, manteniendo, si puedo, voy a enganchar las manos entrelazadas entre sí, roto externamente los brazos, flexibilizo los hombros, mantengo proyectando las manos hacia el suelo. ¡Gracias por ver el video! Pongo las manos en la zona lumbar y voy a ir cayendo, muy poco a poco. Suelto despacito, relajo. Doblo las rodillas, masajeo un poco la zona lumbar. Y vamos a ir terminando la dinámica de hoy, estiro, una pierna, dobro la otra, este es un ejercicio que hacemos muchísimo, que siempre recomiendo hacer, incluso hacerlo todos los días, muchos beneficios múltiples, así que vamos a trabajarlo, vuelco la pelvis, torsión interna, o torsión del abdomen, rotación interna de la pelvis. La rodilla se va hacia el suelo, abro bien el pecho, el brazo, y voy a mirar hacia la mano que tengo extendida. Respiro. Respiro. Gracias. Cada uno profundiza, respetando su cuerpo, aguantamos, respirando bien, fluyendo bien con la respiración, que no se acelere, que no ejorcemos, suelto, relajo, estiro esa pierna, doblo la otra, hago palanca con la mano contraria y el brazo se queda bien aclado en el suelo, roto, profundizo, hago palanca, el hombro, trato que no se eleve del suelo y respiro. No. 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 Y ahora voy a inhalar, subo, exhalo, aposento las plantas de los pies, me voy a coger con las manos, buscando cruzar completamente los brazos, busco los homócratos, respiro. Voy a subir ligeramente, respiro, suelto, giro solamente el pecho, un hombro busca el suelo hacia su lado, el otro se eleva, elevamos ligeramente la escápula, suelto, elevo ligeramente la escápula contraria, suelto, descruzo para cruzar el sentido contrario, me vuelvo a buscar los homócratos, subo, levantando solamente la parte alta de la espalda, es decir, esos homócratos, suelto, caigo hacia un lado, pego este homóplato al suelo, elevo el otro, suelto, suelto y cambio. Suelto, libero, relajo y nos vamos a despedir, saludo final, estiro la espalda, manos al pecho, respiro, respiro, agradecemos, damos gracias por el trabajo realizado, por la liberación, por la flexibilidad, por el flujo energético, nosotros a todo y a todos. muchas gracias, espero que hayas disfrutado y nos vemos en próximas dinámicas. Gracias. 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 Gracias.